Bienvenidos a El History Channel. Hoy les vamos a mostrar un video sobre exorcismos. Hay muchos tipos de exorcismos, el exorcismo de la película, el exorcista, una tapociata de un demonio, les vamos a mostrar un exorcismo que afecta las cuerdas vocales. Mi madre, que está ahora en este momento hablando en lenguas raras, así que vamos a echar los discursistas. Síganme. Esperemos que no se den cuenta. No sé si escuchan, pero vamos a ver qué pasa. No sé si escuchan, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Comodos antes de que sea contagioso esto. Bueno, eso fue mi madre canta muy mal y espero si les ha gustado. Suerte, gente.